Muy buen día a todas y a todas. Buena tarde. Muchas gracias por conectarse a este conversatorio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y después presentaré a los especialistas en el panel. Muchísimas gracias y de entrada también muchas gracias a Edwin y a Nancy que van a estar haciendo la interpretación de lengua de señas durante este conversatorio. Adriana, por favor, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Cifina por la invitación para este breve testimonio. Bueno, yo quiero compartir que realmente en mi experiencia de 30 años ya he visto que hay dos componentes esenciales para abordar la educación inclusiva. Uno es el compromiso personal que nace pues de esa convicción. De decir, sí, la diversidad humana es una realidad. Yo como docente he compromiso y me comprometo, perdón por la palabra, le entro con todas las ganas. O sea, me pongo la camisa de la educación inclusiva, veo cómo le hago. Es decir, no cierro la puerta y no digo a mí no me toca. Y el otro componente esencial es la capacitación. Si el compromiso y el corazón me dice, sí, yo quiero aprender a trabajar con la diversidad de mis alumnos. Esa es la llave de la puerta que me abre a la educación inclusiva. El siguiente componente para avanzar es la paciencia. Los docentes lo primero que nos dicen es, no tengo tiempo, no puedo atender a tantos alumnos y menos tan diversos y menos si tiene una discapacidad intelectual. Porque si tiene una discapacidad sensorial, bueno, la tecnología me ayuda, los materiales. Si es un alumno o una persona ciega en cualquier nivel o si es auditivo el asunto. Sin embargo, cuando es discapacidad intelectual, dice, ¿cómo? ¿Cómo le enseño a leer y escribir? No tengo tiempo. Sin embargo, la capacidad de tiempo nos la da la capacidad. Si no tengo tiempo. Si no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. cuando hay el compromiso, cuando nos capacita. Y desde los padres de familia, sí quiero dar testimonio que he visto una situación de pasar a pedir el favor de que admitan a sus hijos en una escuela, a sus hijos con discapacidad o con algún reto en el aprendizaje, a esa conciencia de derechos. Mi hijo tiene derecho a aprender con todos, como sus otros hermanos sin discapacidad. Y esos padres de familia muchas veces son el detonante, el de clic, para crear nuevas condiciones para la educación inclusiva. En muchos de nuestros cursos y talleres son madres y padres de familia quienes invitan a la maestra, y no al revés, a la maestra de su hijo a capacitarse. Y hacen estrategias, y hacen alianzas. Y suceden historias muy, muy buenas, que ponen, que dan testimonio de que es posible. El último que recuerdo, porque fue hace muy poco, es una maestra de primero de primaria, que una mamá del ciclo anterior la invitó a tomar el curso de lectura y escritura, y la nueva mamá, otro nuevo alumno con síndrome de Down, la invitó a tomar el de matemáticas, porque dijo, ya mi hijo se benefició de la capacitación que otra familia pagó, a mí me toca abrir camino ahora en matemáticas para mi hijo y para los otros niños que vengan detrás. Y la maestra decía, es posible, claro que es posible con 30 alumnos, si trabajamos por proyectos, si trabajamos en equipos, si nos vamos haciendo alianzas y hacemos sinergias de cooperación. La competencia no, sino la cooperación. Creo que, y con esto termino, creo que los casos exitosos de educación inclusiva tienen que ver con la empatía. Y empatía entendida como esa capacidad que yo voy desarrollando como persona de entender lo que no entiendo o de aceptar lo que no entiendo y ponerme más en un nivel de alumna que aprende cómo sí se puede hacer. Entonces, desde ahí, desde esa necesidad de crecer y pertenecer en lo diverso, es como maestros y papás avanzamos juntos para que un niño o una niña, un joven, con X discapacidad o con X discapacidad o con muchos retos en los sentidos, siga avanzando y siga aprendiendo en una escuela regular o en una escuela donde hay niños diversos. Y aquí tenemos el término regular, sino niños diversos dentro de esta gama donde hay de todo y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. A ti y a todas las personas que trabajan todo el tiempo en todo el país, además, por la educación inclusiva. Yo creo que hay que reconocer que la reforma constitucional que tuvimos el pasado mayo, el mayo del año pasado, ya estamos cumpliendo un año de la reforma al tercero constitucional, que establece que la educación no solo es obligatoria, gratuita, laica, sino también inclusiva. Esta reforma, reconocer que ha sido a partir del trabajo y del empuje de cientos, de miles y miles de familias, de personas con discapacidad, de personas de pueblos y comunidades indígenas y también de muchísimas organizaciones civiles que han estado en esto durante décadas, intentando modificar la perspectiva de cómo se ofrece hoy la educación en México y finalmente, o digamos como telón de fondo, la perspectiva de quién tiene derecho a tener derechos en nuestro país, quién tiene derecho a tener educación, quién pensamos que necesita la educación y quién predefinimos que no la necesita. Entonces, le damos servicios de una calidad distinta o con un mecanismo de alguna forma de segregación. ¿Quién tiene derecho a aprender con otras personas? ¿Con quién tiene derecho a aprender una persona? ¿Y cómo reproducimos esta exclusión, estos mecanismos de exclusión que hay en nuestra sociedad y en muchas otras? Los mecanismos de exclusión estructurales, en políticas públicas, en el entorno social, en la perspectiva cultural y en el nivel familiar, cómo los hemos ido adaptando y cómo hemos hecho que la educación responda a esta perspectiva de exclusión. Necesitamos, como menciona Adriana por principio, empatía, compromiso, voluntad, apertura a la diversidad y claro, evidentemente cambios, cambios en la política pública y cambios en las dinámicas. Para hablar de todo esto vamos a darle el espacio a nuestros panelistas, no sin darle la bienvenida también a, ya no sé cuántas tenemos, pero teníamos poco más de 3.000 personas en el Zoom y en el 3.300 personas tenemos ahora en el Zoom y en el Facebook. Les agradecemos muchísimo su tiempo y presento en principio a la doctora Silvia Ortega. Quizá la conocen muchísimo, ha tenido cargos de enorme relevancia en el país, ha sido subsecretaria de Educación, no lo voy a decir en orden Silvia porque no me van a salir en orden, pero subsecretaria de Educación Media Superior, la Administradora de Servicios Educativos Federales en la Ciudad de México, ha sido directora del Colegio de Bachilleres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional y es un especialista en temas de educación. Vamos a tener también, tenemos aquí, le agradezco muchísimo al doctor Fernando Salmerón. Fernando Salmerón es investigador, ha sido investigador y académico del CIESAS durante muchísimos años. Nos honramos además de que sea un miembro del Consejo Consultivo del CIPIN a nivel nacional. Es especialista en educación intercultural, lo ha sido, fue durante muchos años coordinador de la educación intercultural en México desde la Secretaría de Educación Pública, es antropólogo, sociólogo y ha hecho muchísimas investigaciones en temas de antropología sociocultural. Está también con nosotros la Gabriela Tamés Delgado, que es directora de Fortalecimiento Curricular en Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública, ha sido coordinadora nacional del programa de educación especial, tiene este encargo a nivel nacional en la SEP federal, y es especialista en educación y discapacidad, ha trabajado largo tiempo ya en la Secretaría de Educación Pública en esta responsabilidad. Y también presentar a la doctora Alicia de la Peña, que posiblemente también la conocen muchos, muchas de ustedes, tiene estudios de educación especial en la Universidad de Washington, fundó Servicios Educativos Familia y Escuela, fue directora de Comunidad Down, fue también directora de la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, es directora de Inclusión Educativa ahora en el Colegio Celtic, y es una luchadora de muchas décadas y ha aportado muchísimos procesos en este sentido en muchos lugares del país. Le vamos a dar la palabra, en principio, para dar una perspectiva general a la doctora Silvia Ortega. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. ¿Tienes tu micrófono silenciado, Silvia? ¿Tienes el micrófono silenciado? Yo creo que lo silenciamos al mismo tiempo. ¿Listo? Sí, no, ya está, ¿no? ¿Ahora sí me oyen? ¿Ya no me aparece el silencio? Se oye perfecto. Ok. Ya se oye perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Me da mucho gusto saludarlos. Hace tiempo que no les veía físicamente, y miren, ahora tengo la ocasión de verles simultáneamente aquí en esta conversación. Le agradezco mucho a Ricardo que me haya invitado. Mucho también la oportunidad, sí, de, y voy a contar algunas historias, pero creo que son historias de gran tristeza, porque se refieren a los niños y niñas, es decir, menores de 18 años, que no terminaron la educación obligatoria. Como se sabe, hace una década, un poquito más, que en este país se decidió hacer obligatoria la educación media superior. Esto es normal en la mayor parte de los países del mundo, son 12 años de escolaridad y el preescolar. En México tenemos tres años obligatorios del preescolar, y eso aparece como, yo creo que una gran fortaleza, una decisión muy buena de los legisladores de la Secretaría de Educación Pública, muy importante para los padres y para las familias. No obstante, tenemos que reconocer el rostro que quieren, la antípoda de la inclusión, que es la exclusión. Y este sistema educativo, como todos los que existen en América Latina y en muchas partes del mundo, es fundamentalmente excluyente. Y no, y desde luego inequitativo. Y eso es lo que probablemente interesa más, cómo lo convertimos en efecto y cómo prescribe la legislación y los compromisos internacionales que hemos suscrito con la UNESCO, con los organismos de justicia. ¿Cómo hacemos de la inclusión educativa? Una práctica. Déjenme, una práctica diaria, un derecho que respetamos, uno que custodiamos entre todos y todas. México tiene uno de los sistemas educativos más grandes del mundo, el tercero en América. 35 millones de estudiantes en 2018-2019, a cargo de un millón y medio, un millón seiscientos mil profesores y profesoras. Pero este gran sistema refleja la exclusión y la desigualdad que son parte de nuestro paisaje nacional. Bueno, depende de quién eres, depende de cómo vives, de con quién vives, depende de tu pobreza, el que seas incluido y tengas una ruta de oportunidades, o bien una salida temprana, un abandono, sin que puedas cumplirle a esas personas, a esos niños, niñas y adolescentes, su derecho. Un derecho que les hemos garantizado. Bueno, yo quiero decirles que las cifras son muy reveladoras. En 2010-2011, en ese ciclo escolar, hubo 4.9 millones, casi 5 millones de niños, niñas y jóvenes que no iban a la escuela. En el ciclo escolar 2015-2016, según las mejores cifras disponibles, se redujo ese número, pero se redujo en 100 mil. 4.8 millones de niños y niñas de entre 3 y 17 años estaban fuera de la escuela. Este es un país de un tamaño razonable, es una gran ciudad, lo que cada año se va de la escuela. Son un millón cien mil niños y niñas que dejan la escuela cada año. Ahora, ¿por qué? A pesar de los cambios en la legislación en 2013, a pesar de los grandes esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública, de su mesoestructura, de las escuelas, de nuestros compañeros y compañeras docentes. Bueno, miren, a pesar de eso, 84 mil niños de primaria, 300 mil de secundaria y un escandaloso monto de 700 mil niños y niñas que deberían estar en la media superior, que habían llegado, abandonan la escuela y quedan excluidos. Pero esta exclusión es selectiva, desde luego. Déjenme decirles, 80% de los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes no van a la escuela. 44% de los niños y niñas con discapacidad, a pesar de todo, están fuera de la escuela. 36% de los niños y niñas de adolescentes indígenas y 30% de quienes habitan en las zonas rurales. Ahora, hay un modo de estar incluido pero excluido y eso tiene que ver con lo que aprendes. Si no aprendes, bueno, pues a lo mejor ahí estás, pero estás de facto excluido. Esta distribución del logro educativo, de los aprendizajes, está igualmente desequilibrado y distorsionado. Tiene que ver con el nivel de ingresos de la familia de la que se procede. Tiene que ver con el grado de marginación de la zona en la que vives, con la escolaridad de los padres, particularmente de las madres, y con la residencia rural o el tamaño de las comunidades en aislamiento. Entonces, pues claro, por muy buenas razones, en el 2019 y frente a esta, yo creo que en prorrogable circunstancia, se hace la reforma del 2019 con muy buenas noticias. Se acentúa la inclusión y la interculturalidad como características centrales del sistema educativo nacional que creemos. Se define la equidad como propósito. Y la tercera gran noticia es que se concede la mayor importancia al derecho a la formación y a la actualización permanente de los y las docentes. En eso estábamos. Y que nos cae la pandemia. Esa pandemia que lo que hace es revelar, digamos, desnudar lo que ya sabíamos. Porque esto lo sabíamos, y lo sabemos desde hace tiempo. Tanto que motiva un buen golpe de timón para redirigir un sistema educativo nacional que no estaba haciendo bien su tarea. Y por supuesto no la estaba haciendo para todos y todas. Bueno, como en casi todos nuestros países, hay una zona luminosa. El hecho de que estemos aquí me parece una gran noticia. Estamos pensando en el principal problema de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de las familias, que es la alta probabilidad de que la desigualdad se acentúe. No es inevitable, ¿eh? Para eso estamos aquí, para ver cómo la vamos a paliar. Yo creo que del lado positivo también están las alternativas para dar continuidad a algo como la docencia, a la distancia y con alcance a gran escala. Desde la televisión, la radio, hasta las plataformas más sofisticadas. Yo, uno de los rasgos que más valoro es la gran aceptación, y no lo digo de memoria, hay encuestas sobre esto, y el esfuerzo extraordinario de los maestros y las maestras. Una vez más, los maestros y las maestras que conocen a sus alumnos, que los aprecian, que comprenden que son su motivo profesional, han hecho un esfuerzo extraordinario. Y me parece también que es revelador un nuevo tipo que apunta a un nuevo tipo, mejor, de nexos con los padres de familia, particularmente con las mamás, ¿eh? Un interés genuino de las familias por la educación, por recobrar la promesa de la movilidad, y también de la buena ciudadanía, y una preocupación por acompañar a sus hijos e hijas. Pero, ¿dónde están los peligros? ¿Dónde están los contrastes que amenazan con esta profundización de una situación inaceptable que ya era, y que se puede agravar? Miren, en la región centro-occidente, y cito cifras de Les Dicerna, del despacho Valora, solo 10% de los estudiantes están sin contacto con los profesores, 90% de los estudiantes tienen algún contacto, y tienen posibilidades de dar continuidad, vamos a decir, a su tarea académica. Pero esto en el sur no pasa, en los estados del sur sureste, más de la mitad de los estudiantes no pueden tener contacto con sus profesores. ¿Contacto para qué? Bueno, desde clases virtuales, hasta consejitos por consoladores, fraternales, solidarios, por el WhatsApp, mensajes de SMS, en fin. Mientras que en los colegios particulares, los profesores dedican 60%, el 60% dedica 6 o más horas a estar frente a grupo, digamos, en otros lugares, en otros vecinos, particularmente en el sur sureste, otra vez, solo 30% de los profesores tienen la posibilidad, porque ellos mismos no tienen los dispositivos de comunicación que se requieren, solo 30% pueden estar en contacto con sus alumnos. Los docentes además reportan incertidumbre, una sobrecarga tremenda para quienes son profesoras y madres de familia, y también vemos ya la demanda de los padres de familia por tener más herramientas para acompañar a sus hijos ellos. ¿Qué preocupa? Y con esto voy cerrando. Preocupan los resultados de aprendizaje. Preocupa que sea abismos en Sánchez. Preocupan las brechas de desigualdad, tal que puedan no cerrarse tan, sino una acción determinante, disciplinada y conjunta. Preocupa que la tecnología, el lugar de residencia, el estrés laboral de profesores y la inequidad de género sean rasgos que ya estaban allí, pero que se malignan. Los estudiantes de la educación media superior les quiero decir, reportan sentimientos de soledad, de enojo, de tristeza, de miedo, pero también de compasión. Y algo que es luminoso, la abrumadora mayoría quiere regresar a su escuela. De nosotros depende que no regresen a lo mismo. De nosotros depende primero buscarles a todos, y eso es parte fundamental de la inclusión. Tendremos que paliar y acompañar el impacto socioemocional en todas las comunidades escolares, especialmente en los jóvenes y claro, en los maestros. Vamos a necesitar de flexibilidades, de antiburocracia, de empatía, de acompañamiento a todos y de atención diferenciada. Debemos prever un regreso con restricciones, pero también con oportunidades. Sí, solo sí. Oímos la voz de los maestros y de los jóvenes. Aprovechamos esta insólita comunicación con los padres de familia. Aprovechamos el interés de los colegas, profesores y profesoras para prepararse porque no se sienten con todas las herramientas y la resiliencia para enfrentar esto, que será duro, pero que es posible. Yo no quiero decir que es una oportunidad, pero hagamos de ello una ocasión para hacer de nuestra educación espacios inclusivos, compromisos, protección para las comunidades y por supuesto, junto con los organismos y muy particularmente con la disciplina, convertirnos todas y todos en garantes del derecho a una educación inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues hay tanto que retomar de lo que dijiste en conjunto me recuerdan a uno de los pilares de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que refiere que la discapacidad no es la disfuncionalidad que tiene la persona, sino la relación con el entorno, con un entorno que tiene barreras de muchos tipos, hoy descritas en la Constitución como barreras para el aprendizaje y la participación, pero no solo son esas, son barreras de todo tipo, son barreras lingüísticas, son barreras territoriales, emocionales, económicas, sociales, culturales, enorme cantidad de barreras. La escuela no agota el derecho a la educación claramente. Creo que eso es parte del reto de la reforma. La educación inclusiva requiere una enorme cantidad de cambios en la sociedad en su conjunto, no solo en el sector educativo. Bien, vamos a continuar escuchando a Fernando Salmerón. Fernando, por favor, tienes la voz por diez minutos. Muchas gracias. Muy, muy buenas tardes a todos y todos. Creo que, en fin, después de lo que nos ha hecho, que nos han hecho ver tanto Silvia como Adriana, está puesta un poco el tema de la discusión. Es decir, yo quisiera sobre todo poner el énfasis en lo que, a partir de lo que se ha hecho en educación intercultural, habría que ver para avanzar, digamos, hacia las cosas que ya nos están plateando, la normatividad y las nuevas condiciones, ¿no? Y desde luego acentuadas de una manera muy terrible, como bien señala Silvia, por la pandemia que estamos todavía sufriendo. Creo que el gran reto, digamos, es lo que cada vez decimos con mayor fuerza, pero que no necesariamente nos garantizamos de una manera tan clara, que es que todos los niños y niñas y adolescentes tienen que estar en la escuela sin importar origen y condición. Y ahí está el tema. Ya Silvia aclaró esto de manera muy clara. A lo mejor logramos que una gran parte esté en la escuela, pero esto del origen y la condición no necesariamente es algo que hayamos podido garantizar bien en el pasado y que ahora con la epidemia seguramente se va a traducir en dificultades mucho mayores. No solamente por las condiciones que deberemos garantizar para un retorno final a mecanismos de educación para todos, sino que también las condiciones en las que las personas regresarán a actividades regulares pues van a ser muy distintas dependiendo de lo que ahora está sucediendo. Pero me parece que esto es clave. Ahora, no es suficiente, digamos, no es solo necesario que todo el mundo esté en la escuela, sino que además tenemos que lograr, como se ha insistido mucho también, que permanezca en la escuela y que egrese en los tiempos en los que estaba previsto. Estas son las otras dos condiciones a las que Silvia se refirió con muchísima claridad. Creo que son muy importantes. Y luego, pues tenemos que garantizar que la calidad de la educación que allí recibe pues también sea relativamente pareja y esta parejura pues se debe ver sobre todo en términos de la utilidad que para todos y cada uno de ellos tiene lo que reciben en la escuela. Y ahí es donde entramos otra vez en dificultades muy importantes porque no es lo mismo las necesidades de todos en cualquier, dependiendo de origen y condición. Y esto es algo a lo que hay que ponerle atención en la escuela, es decir, en las escuelas. No es algo que se pueda resolver en mi experiencia desde la Secretaría de Educación o desde las medidas nacionales o internacionales. Es algo que se tiene que resolver en la colaboración directa entre los maestros y las maestras y las comunidades. Creo que Adriana se refirió a esto de manera muy, muy clara al principio. Esto es general para todos pero es mucho más acentuado en los en los alumnos que requieren una atención particular a la diversidad. tanto a la diversidad cultural y lingüística como a la diversidad en términos de discapacidad y de otras condiciones. Pero ciertamente la discapacidad y entre ellas la discapacidad intelectual es un problema muy importante de atender. Entonces creo que ahí es donde está el tema. Ahora, ¿cómo es que esto habría que hacerlo? Me parece que un elemento que ya han señalado también quienes me antecedieron en la palabra es que es importante incorporar de manera explícita principios y elementos que nos permitan por un lado reconocer que estas diferencias requieren atención específica y atención que tiene que ser diversa tanto a la diversidad cultural y lingüística como a la diversidad de capacidades y esto es un tema fundamental y para esto es que quizás lo que resulta clave es que tenemos que comenzar por empezar a pensar en modelos de atención escolar que incorporen esta diversidad. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años pero nos faltan yo diría años las formas que esto debe asumir es decir creo que cada vez más tenemos que avanzar hacia la incorporación plena de estas diversidades en los mecanismos educativos y ahí me parece que hay algunas cosas que hemos aprendido en educación intercultural y yo diría que mucho de esto en algún momento hubo un diálogo particularmente fuerte cuando en un momento se pensó que educación intercultural y educación especial deberían formar parte de un solo y compacto grupo dentro de la educación y hubo discusiones muy interesantes con rechazo de ambos lados de que decían de ninguna manera un indígena es una persona con discapacidad yo no estoy dispuesto a colaborar con quienes lo ven así y del otro lado que decían si traten ustedes de ver si una persona por mucho que abre otra lengua tiene un problema de discapacidad intelectual y estos dos extremos claramente nos pusieron a pensar mucho en estas cosas pero hay unos temas que me parece que son fundamentales uno primero es que y ya lo señaló Adriana de manera muy 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 clara al principio tenemos que tomar conciencia de que existe una problemática que hay que atender no podemos hacer como si no existiera no podemos decir nada más que que pues que sí hay que hay que atender a la diversidad hay que ver que atender a la diversidad requiere requiere compromisos y requiere también capacitación y requiere una revisión permanente de lo que estamos haciendo creo que ahí han insistido mucho los documentos de la UNESCO en el sentido de que estamos hablando de procesos que tienen etapas pero que también tienen que ser de alguna manera circulares o retroalimentadores de los mismos procesos es decir es necesario explorar qué es lo que sucede y qué es lo que sucede probablemente a nivel de cada escuela porque cada escuela va a tener condiciones distintas cada escuela va a tener características distintas en las que puede avanzar hacia la exploración y el análisis de lo que ahí sucede pero después estas mismas condiciones pues tendrán que hacer planes sobre cómo es que esto se hace entonces el primer tema es tomar conciencia de que hay una problemática y que esta problemática tiene que ver y con énfasis distintos pero tiene que ver muchas veces con que hay relaciones que son desiguales y por qué son desiguales las relaciones pues a veces porque hay problemas de discapacidad o problemas sociales de atención a la discapacidad porque hay problemas sociales de atención a la diversidad cultural y lingüística porque hay problemas sociales de atención a la diversidad socioeconómica que también es un tema muy importante entonces este es un primer paso que se dice fácil pero no se toma fácil a partir de ahí es que entonces si podemos comenzar a promover actitudes de respeto hacia estas diferencias y de comprensión es decir nadie puede respetar algo que no conoce ese es un tema que la educación intercultural ha venido sosteniendo desde hace muchos años si alguien no conoce el asunto pues no hay manera de que le tenga respeto entonces el primer punto es tratar de hacernos conscientes a todos de que ahí hay cosas que ahí hay elementos que debemos atender y luego esos elementos que debemos atender pues requieren entonces sí algunos elementos específicos tenemos que promover elementos de respeto pero también tenemos que promover elementos que requieren capacitación de cómo es que se atienden esas diversidades no todas se atienden del mismo modo y no todas no todas responden del mismo modo a la atención que le ponemos ese es otro tema que me parece claro ahora por otra parte también creo que hay una cosa que hemos aprendido tanto en educación especial como en educación intercultural que es que la diversidad es tiene que verse como una ventaja pedagógica el hecho de incorporar y de hacernos conscientes de que tenemos esas diferencias eso nos da ventajas en el proceso educativo aunque cueste trabajo aunque se requiera capacitación aunque se requiera un compromiso más grande todos esos son elementos que tienen que estar ahí pero que nos deben dar la posibilidad de enriquecer el proceso a partir de lo que sabemos y luego a partir de ahí pues si hay sin duda estrategias pedagógicas específicas para atender cada una de estas cosas que tendremos que ir encaminando y que tendremos que ir viendo pero hay que estar conscientes de que vamos hacia allá porque si no lo vemos así si no vemos esto como una oportunidad no que la pandemia sea una oportunidad pues claro que nadie hubiera querido tenerla encima pero ya que la tenemos encima tenemos que aprender de lo que nos está sucediendo para no repetirlo y para poder hacernos pensar a todos en las posibilidades de que esto camine hacia mejores soluciones y esto es algo que está presente que tenemos que tener claramente previsto en cualquier mecanismo que utilicemos para la inclusión y la atención a la diversidad cultural y lingüística creo que por ahí me detengo ahora muchísimas gracias Fernando yo creo que a la parte que mencionaba Silvia sobre esta relación entre exclusión y desigualdades le añades muy bien la relación entre inclusión y diversidad no se puede sino no se puede incluir si no se reconoce la diversidad como una riqueza además no solo si se reconozca la existencia que eso hemos avanzado legalmente en este país llevamos 20 años haciendo una ley una cantidad de leyes enormes y de instituciones que reconocen situaciones y condiciones diversas pero una cosa es reconocerlas y otra cosa es aceptar que son una riqueza que nuestra sociedad que nuestras comunidades que las escuelas las aulas son ricas si son diversas y en realidad si no lo son se empobrecen ya tienen un mecanismo de empobrecimiento bueno antes de darle la palabra a Alicia de la Peña le doy las gracias ahora tenemos poco más de 4.800 personas de prácticamente todo el país hay 25 entidades federativas acá conectadas no las nombro todas pero les agradezco muchísimo a todas y todos y también los comentarios ya llevamos una enorme cantidad de comentarios que tienen que ver también con lo que pasa directamente en las aulas en las escuelas con las barreras para el aprendizaje y la participación con los maestros los docentes las unidades de USAER las escuelas interculturales etcétera Alicia por favor te damos la palabra tienes el micrófono apagado listo ¿me escuchas? ok muy bien bueno después de todo lo que los participantes acaban de exponer yo me quiero ir un poco sobre la parte práctica es decir nosotros trabajamos en todas las organizaciones que mencionaste tratando de capacitar a los maestros a las maestras a los directivos en un cambio de paradigma importante en los sistemas de enseñanza entonces en el momento en que nos enfrentamos a este reto de la pandemia en que nos vemos obligados a enseñar a distancia en aprende en casa realmente nos ha generado un reto muy importante y es al que yo quisiera referirme en función del poquito tiempo que tenemos el reto principal es cómo enfocar esta enseñanza a distancia para que los niños no pierdan el tiempo para que los niños estén atentos y puedan darle un seguimiento y una continuidad a su aprendizaje pero el reto de las escuelas que tenemos niños integrados es un reto definitivamente mayor es un reto en el cual nos enfrentamos a que como colegios como escuelas somos responsables de todos los alumnos y desde el momento en que aceptamos a chiquitos con algún tipo de discapacidad hablando de la condición de discapacidad y sobre todo de discapacidad intelectual tenemos que tener este cambio de paradigma que nos está forzando a hacerlo si es que no lo quisimos hacer antes y la barrera principal es precisamente cómo enfocar esta diferenciación cómo diferenciar y cómo diversificar la enseñanza para que esta enseñanza de la asignatura y del tema que sea pueda ser accesible a todos los alumnos yo presenté les mandé una pequeña presentación porque es un poco el compartir con ustedes la experiencia que estamos teniendo en Celtic en Celtic el colegio Celtic es la transformación que hicimos de comunidad Down como escuela de educación especial al colegio Celtic como una escuela inclusiva incorporada a la SEP en la cual la dinámica es el estudio en las aulas de niños con y sin discapacidad me voy a referir a los niños sin discapacidad como niños regulares para poderme entender la siguiente por favor entonces nuestra barrera principal es es metodológica es decir la Secretaría de Educación y lo comprobamos como escuela que estamos incorporados y que tenemos muchos niños con alguna discapacidad no hemos encontrado en siete años de práctica un obstáculo por parte del sistema educativo es decir el problema en última instancia está dentro de las escuelas en las escuelas es donde la parte de política práctica y cultura tiene que hacer sus ajustes para poder aceptar los niños con esta diversidad la siguiente hay algunas recomendaciones que estamos haciendo a las maestras y que nos están sirviendo sobremanera les estamos pidiendo a las maestras que hagan una planificación por sesión diaria para enviárselo a la familia aclaro estamos hablando de grupos integrados donde existen dos o tres niños con discapacidad intelectual por lo tanto esa ficha informativa tiene que ser empática con las posibilidades de comunicación de la familia si utilizamos términos demasiado sofisticados la familia no te va a captar no se va a meter en lo que tú quieres que haga y no se va a comprometer de una manera integral esta ficha requiere de instrucciones instrucciones de esta secuencia didáctica que va a desarrollar la maestra durante sus sesiones de clase pero que vaya directamente como información a la familia dando la instrucción sobre el tema qué es lo que se va a enseñar muchas veces los maestros entran a trabajar con los niños y ni los padres ni los niños saben con claridad qué es lo que van a aprender en esa clase por lo tanto es muy importante esta introducción que vaya acompañada de las instrucciones de cómo esa secuencia didáctica se va a ir desarrollando de tal manera que los padres conozcan a lo que se enfrentan los materiales que van a requerir y otro punto que nos ha parecido muy importante es que hay indicadores de evaluación es decir qué se espera que el alumno aprenda del tema como aprendizaje relevante y fundamental es decir si un maestro no sabe diversificar el maestro planifica de manera homogénea todos deben de aprender lo mismo al mismo tiempo y ser evaluados de la misma manera la diversificación lo que nos permite y nos obliga es variar los contenidos para que sean aprendizajes relevantes y fundamentales de la misma asignatura y del mismo del mismo tema de esta manera tenemos que contar para discapacidad intelectual con los apoyos de la familia en este gobierno se ha hecho mucho hincapié en la cooperación de la familia con los maestros y con la escuela esta está siendo la oportunidad para que los padres verdaderamente colaboren y se haga ese equipo que mencionaba Adriana entre la familia y el maestro la siguiente ¿cuáles son los retos de los maestros? el conocer el perfil de su grupo los maestros ya vivieron con su grupo dos trimestres por lo tanto ya conocen cuáles son las fortalezas y ya conocen dónde están los puntos de partida para el aprendizaje programado objetivos más específicos de los niños que pueden presentar estas condiciones ellos los maestros tienen que seleccionar el tema de la asignatura pero analizando repito y quiero hacer mucho hincapié en detectar los aprendizajes relevantes y fundamentales de los temas para que esto sea lo que le van a pedir al alumno y a la familia que sus hijos aprendan tomar en cuenta los aprendizajes previos esto es muy importante que en una sesión los maestros exploren un poquito qué es lo que los niños saben sobre los temas que van a tratar qué saben sobre los planetas y sobre el sistema respiratorio para ver en dónde están los niños y entonces enfocarlo la recomendación principal que hacemos a los maestros es de que tienen que hacer un ejercicio de diversificación en multigrado es muy sencillo visto de esta manera y la doctora Tomlinson es su recomendación principal poder programar de más a menos complejidad de más a menos cantidad de trabajo de más a menos el tiempo requerido por lo tanto yo puedo tener un alumno que aprende mucho que tiene muchísimo interés en saber de los planetas y va a hacer una investigación y una antología enorme muy variada muy enriquecedora pero voy a tener niños que necesito que sepan los puntos fundamentales y lo más básico del tema de los planetas por lo tanto este manejo en un ecualizador de más a menos en complejidad cantidad y tiempo requerido nos permite ver con claridad en qué consiste esta diversificación la siguiente aquí tenemos una foto en pantalla este es un chico es un alumno con síndrome de Down el hecho de que los niños con alguna discapacidad participen con su grupo estén en pantalla es una experiencia verdaderamente emocionante es decir los alumnos crecen todos saben manejar van aprendiendo a manejar los requerimientos tecnológicos los manejos de pantalla y van trabajando de acuerdo a lo que los maestros van dando pero manejando los ajustes razonables que están requiriendo las asignaturas y los temas para que sea un reto accesible a la condición del niño la siguiente aquí vemos por ejemplo una evidencia aquí el tema era el eclipse geografía cuarto de primaria aquí nosotros tenemos la evidencia de este chico con síndrome de Down que nos está poniendo en cuatro líneas cuál fue su aprendizaje fundamental y un dibujo que hizo en casa sobre lo que es el eclipse yo como maestro puedo sofisticar muchísimo mi enseñanza sobre lo que son los eclipses pero con que este niño me haya aprendido estos elementos fundamentales yo maestro me siento totalmente satisfecho me está manejando español está escribiendo está redactando está dibujando y está comprendiendo lo esencial de mi tema la siguiente aquí tenemos otras estrategias que estamos manejando en pantalla que esto se manejaba a nivel presencial también es utilizar los mapas mentales y conceptuales este es inglés este es un niño con síndrome de Down en cuarto de primaria se está ajustando el contenido a las estaciones porque este dos o tres niños tenían dificultad en esta comprensión se hace un mapa mental en donde los niños van a ir aumentando y enriqueciendo su mapa de acuerdo a la información fundamental que se está dando por parte de la maestra el apoyo que el familiar ya sea mamá papá hermano o abuelos están trabajando con los niños porque esto sí es indispensable la siguiente por favor y entonces vamos viendo cómo enriquecen sus conocimientos con el tema de acuerdo a sus posibilidades y generan una ficha de conocimiento que puede ser un examen parcial o un examen final con el cual yo puedo calificar porque sé los conocimientos que adquirió este niño y son de acuerdo a sus retos cuarto de primaria con síndrome de Down yo me quedo totalmente satisfecho los otros compañeros sobre todo aquellos que pueden investigar que tienen muchísimas inquietudes muchos intereses pueden irse a la NASA y hacer investigaciones de lo más sofisticados mismo grupo mismo tema misma asignatura los chicos que hicieron este tipo de investigación comparten la riqueza de su conocimiento pero este chico con síndrome de Down también va a compartir toda la riqueza de su aprendizaje en una evidencia que él elaboró conjuntamente con su familiar la siguiente de esta forma lo que esperamos de los maestros es que en esta planificación están en casa en la casa no tienen los elementos que tienen las escuelas por lo tanto tienen que enfocar sus temas a que utilicen cosas de la casa si van a ver medidas volúmenes peso que traigan el kilo de frijol y la taza para medir y lo que mide la mayonesa que se yo usar las condiciones de casa ¿por qué? porque los aprendizajes significativos son aquellos que nos van a servir para solucionar problemas y para enfrentar situaciones cotidianas esto va para todos los alumnos no nada más para los niños con discapacidad así es como tienen que enfrentar las maestras su clase para que sea accesible a todos los niños en temas de matemáticas que pueden ser muy complejos pero que si los hacemos de retos accesibles pueden ser realmente accesibles y muy interesantes para todos los alumnos la siguiente aquí presentamos otro ajuste este es un alumno síndrome de Down cuarto de primaria aquí la maestra está mandando trabajos a casa haciendo los ajustes curriculares de operaciones matemáticas obviamente en cuarto están en centenas millares fracciones mil cosas aquí este chiquito necesita reforzar lo que es la operación de la resta esto es importante esto es lo que se manda sobre esto se trabaja y sobre esto se califica la siguiente por favor aquí tenemos otro otro ejemplo se dio todo lo que es el COVID-19 todo lo que es el aparato respiratorio lo que se les pide a los niños es en una figura humana que ellos pueden dibujar junto con su familia cuáles son los aprendizajes fundamentales qué son los pulmones cómo respiro cómo me debo de cuidar qué significa la sana distancia para que entonces el virus no entre a mis pulmones y no me enferme ese es el aprendizaje fundamental otros chicos repito pueden hacer investigaciones muy profundas sobre aspectos médicos y participan y colaboran y enriquecen el aprendizaje esa es la diversificación enriqueciendo el aprendizaje de todo el grupo la siguiente Alicia sí aquí nada más termino con esto esto es la biografía biografía se rifaron la maestra para un chico con síndrome en primero de secundaria le tocó Leonardo da Vinci la maestra sí tuvo el cuidado de mandar un texto unas preguntas y enfocarle al papá cinco puntos para que pueda hacer la investigación la siguiente por favor esta es la evidencia que tuvimos de este niño primero de secundaria Leonardo da Vinci fue excelente el reto cultural y lo hizo muy bien la siguiente la siguiente bien nada más algunos puntos fundamentales la flexibilidad en movimientos de los grupos tenemos que mezclar a los grupos completos integrados con posible necesidad de grupos alternos para que para enfocar objetivos específicos en español o sea en lectura escritura y matemáticas y tener los apoyos individuales que en un momento dado se pueden estar requiriendo flexibilidad en ajustes razonables en su secuencia de la maestra en la claridad de las instrucciones en los apoyos que los alumnos pueden tener manejando ilustraciones mapas etcétera para dar los aprendizajes fundamentales del tema de la asignatura y la última es flexibilidad en la evaluación yo comencé diciendo que la secretaría de educación ha dado total posibilidad de manejo auto auto vaya con una autonomía para la escuela lo suficiente para decir este alumno con este aprendizaje sobre este tema yo puedo darle una calificación aprobatoria que maneje su autoestima y que realmente refleje su esfuerzo su participación su comportamiento con las instrucciones precisas que la familia y el alumno van recibiendo y todo esto ir formando la carpeta de experiencias la carpeta de experiencias va a ser la mayor riqueza que todos los alumnos deben de ir construyendo para que en el regreso a clases sea cuando esto sea los alumnos puedan exponer lo que aprendieron y estos son los elementos que los maestros van a tener para que junto con los dos trimestres anteriores puedan dar calificaciones y podamos sacar adelante el ciclo escolar esto en general es lo que quería yo compartir con ustedes muchas gracias muchas gracias Alicia vamos a escuchar a Gabriela Tamez antes de después hacer otra ronda para ir respondiendo muchísimas preguntas inquietudes que han llegado realmente son cientos la última vez que vi teníamos los mil quinientas pero yo quisiera centrar que hay hay mucha inquietud Gaby sobre si realmente vamos a poder hacer inclusiva la educación un tanto referida a niños y niñas con discapacidad si eso que va a implicar para los niños y niñas con discapacidad múltiple si la si la el mandato ahora constitucional implicará la desaparición total de la educación especial y yo quisiera solo decir previamente que recordarán ustedes que un transitorio de la de la reforma constitucional del año pasado definió que había que hacer una estrategia nacional de educación inclusiva ya esa ya se hizo ya se publicó pero es realmente una estrategia que requiere un desarrollo pues hasta llegar al detalle que acaba de mencionar Alicia en realidad si no se llega al mecanismo a través del cual el docente la familia y el niño la niña interactúan para para realmente incluirse de manera cualitativa en la en la en la educación pues la estrategia puede ser una una definición general definiciones generales hemos tenido algunas y van cambiando realmente han ido incidiendo no con la velocidad ni con la profundidad que necesitamos aún por eso tenemos el panorama que ya se describió pero ahora creo que tenemos una gran alternativa yo quisiera decir que igual que los derechos la inclusión no no va en contra de ninguna de las personas la inclusión solo puede ir a favor de todas las personas sobre todo aquellos que viven mayormente excluidos gaby por favor tienes la palabra gracias ricardo buenas tardes a todos voy a irles pasando a los otros panelistas mientras tú hablas preguntas que han llegado del público para después de tu intervención gracias perfecto gracias pues buenas tardes a todos me da mucho gusto pues no sólo que me hayan invitado sino que hayas propuesto este panel ricardo y que si pina lo esté abordando porque es un tema que nos interesa a muchas personas que trabajamos en el sector educativo pero también a muchas familias que yo de lo que más conozco es el tema de educación especial así es que hay muchas familias que tienen hijas o hijos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes o cualquier otra condición que los pone bajo ciertas circunstancias en situaciones de vulnerabilidad en la escuela bueno antes que nada quiero dar un saludo de parte del subsecretario de educación básica el maestro Marcos Fusio Mujica que me pidió que les hiciera extensivo el saludo y que obviamente pues está muy contento también de que estemos hablando sobre este tema respondiendo a tu pregunta porque creo que por ahí puedo empezar y me parece que es un buen momento para aclarar el tema al día de hoy por lo menos yo no conozco un documento o algo que señale con puntualidad que hay que desaparecer la educación especial creo que esta interpretación de que tenemos que transitar de la educación especial hacia la educación inclusiva como se dijo en otros tiempos ha hecho pensar que la educación especial como servicio como modalidad como sistema como profesionales que están para apoyar al sistema en su conjunto eventualmente tienen que desaparecer para que todo digamos se normalice o se regularice en un tipo escuela pues que sea totalmente como digamos como estandarizada y abierta la diversidad con los parámetros que normalmente conocemos bajo esa premisa yo lo que creo que es importante que todos tengamos presente es que si bien es cierto que tenemos que tenemos que trabajar a favor de que haya una escuela cada vez más incluyente o inclusiva como le querramos decir también es cierto que tenemos también que fortalecer otros equipos y otras cosas que están alrededor de las escuelas y que si estas no están no solo fortalecidas sino bien intercomunicadas no podemos hacer que la escuela evolucione o se transforme hacia una escuela inclusiva creo que eso es algo importante tal vez bajo y también ha generado mucha polémica no solo en México sino en muchos países que hacer sobre todo con alumnas y alumnos que tienen como ya lo dijo hace rato Adriana lo menciona también Alicia que hacer con estos alumnos que tienen discapacidad intelectual o que tienen autismo o que tienen discapacidad múltiple sordoseguera y que para un maestro de educación básica regular no me gusta usar la palabra regular y estamos tratando de hablar del maestro de educación básica únicamente pues obviamente pues es un reto porque él tiene que atender a un conjunto de alumnos y no está no va a poder porque no va a tener el tiempo y aunque tome muchas capacitaciones y demás no va a tener las herramientas necesarias para poder llevar llegar a la especificidad que se requiere para eso se requieren los servicios de educación especial ahora como los tenemos es como servicios de apoyo en básica me refiero porque es de lo que estoy hablando ahora en básica tenemos un servicio de apoyo que cambia dependiendo el estado la zona escolar el turno la región en fin muchas características a veces son servicios que están más presentes en las escuelas a veces son servicios que hacen como solo algunas visitas a las escuelas y tenemos un servicio escolarizado es decir una escuela donde algunos alumnos llegan y lo que tenemos que trabajar y aquí creo que me puedo adelantar un poco a lo que viene que son la formulación de los lineamientos para cómo deben trabajar los servicios de educación especial es cómo discernir cuando un estudiante lo deseable sería que todos estuvieran en el espacio regular pero también es cierto que hay familias que no optan por ese servicio que optan por un servicio escolarizado de educación especial entonces tenemos que ir yo diría como transitando culturalmente éticamente ideológicamente normativamente para que eso para que esas dos opciones coexistan y que realmente estén para se brinden en las mejores condiciones y por otro lado pues que la decisión de la familia o del estudiante que opte por un servicio escolarizado que se ve desde esta mirada se ve como un espacio pues tal vez que no es incluyente porque es una escuela de educación especial pues que tome la decisión con base en criterios que no sean no sé cuáles si sean pero los que no sean es pues porque en la escuela de allá no me aceptan porque hay rechazo porque el maestro no sabe atender al alumno tampoco que se quede en el centro de atención múltiple o escuela de educación especial porque hay que conservar un plantel o hay que conservar una matrícula ¿no? de alumnos para permanecer esas no deben de ser las razones de peso y eso tiene que ver con un cambio cultural pero también con un cambio obviamente en las políticas ¿no? educativas y de financiamiento de la educación entonces yo diría que tratando de responder a esa pregunta pues hay polémica porque hay quienes defienden a ultranza que existan estos dos espacios educativos y hay quienes prefieren que todo vaya desde una mirada de el derecho a la educación todos transiten hacia la escuela regular traigo una presentación pero yo creo que mejor hago un resumen para digamos para mejor pasar a las preguntas y básicamente es que mi presentación dice lo que ya dijeron mis antecesores ¿qué es una escuela o qué es una educación inclusiva? porque una escuela es como reducirlo a un espacio físico lo cual no es una reducción menor es algo también muy complejo pero ¿qué es una educación inclusiva? es un proceso no es una cualidad o algo que se le ponga a la escuela es una transformación constante por lo tanto y que se tiene que transformar ese espacio educativo en muchos sentidos en lo cultural sobre todo porque creo que eso es lo que detona todo lo demás las prácticas sobre todo es la construcción de una escuela o de un centro escolar o comunidad escolar donde todos caben y no solo los estudiantes sino también las familias que ahí participan y los maestros que ahí laboran y cualquiera que quiera llegar a esa escuela y aportar algo es un posicionamiento ético no es un modelo no es una estrategia no es la última línea del renglón de una ley no es un posicionamiento ético ser incluyente ser inclusivo está asociado al logro educativo debemos ir como también rompiendo esta idea de que si incluyo a los diferentes pierdo el estándar ¿no? baja la calidad educativa soy honesta creo que a lo mejor al principio si genera crisis y obviamente puede generar baja en la calidad educativa incluso problemas de convivencia en la escuela pero hay que trabajar para eso para que justamente la inclusión se vuelva en un valor que eventualmente ponga a la escuela o a la comunidad educativa en otra posición y también es la articulación de esfuerzos creo que ese es y por eso la dejé al final es la parte digamos más importante la inclusión no es un asunto del maestro o maestra o psicólogo o trabajador social o pedagogo que fue contratado para atender a los diferentes es el trabajo en conjunto donde cada quien tiene un nivel de responsabilidad y todos tenemos que trabajar por esta escuela en común con un mismo lenguaje con prácticas que no es que sean iguales porque a unos les toca hacer una cosa y a otros nos toca hacer otra Alicia ya puso ejemplos hacer ajustes en el aula para algunos maestros es algo cotidiano sencillo para otros puede ser algo muy complejo para hacer un ajuste para un alumno que a lo mejor yo digo bueno es que va un poco atrasado falta mucho los papás no apoyan pues el ajuste puede perdón por lo que voy a decir puede ser menor para un alumno que no ve que no se desplaza de manera autónoma que come por sonda en el estómago que convulsiona si no toma un medicamento que habla otra lengua o que no escucha es decir todo eso se va complejizando y por lo tanto pues para eso es que se requiere gente que sea especializada pero no que trabaje de manera aislada sino que sea especializada en un engranaje de gente que tiene que participar y ahí es donde creo que vale mucho la pena hacer el énfasis en lo que Adriana ya decía hace rato el compromiso la colaboración la responsabilidad compartida o la mirada en común creo que desde desde ahí yo dejaría como mi participación para dar pie a otras preguntas porque creo que además pues ya digamos mucho se ha comentado del tema y mejor le damos avance al tema gracias Ricardo muchas gracias Gaby vamos a invertir un poco el orden porque Fernando ya tiene las preguntas ya se las envié Silvia te las voy a enviar ahora por Whatsapp pero Fernando si quieres hablar de esta perspectiva de realmente hay que seguir teniendo una educación diferenciada según los grupos étnicos según también la diversidad lingüística o tenemos que hacer una educación que hacer que la educación regular sea intercultural muchas gracias por la pregunta creo que yo ya me metí una vez en problemas por responder esta misma pregunta hace años y a lo mejor hoy voy a volver a meter en problemas este a ver educación indígena como hoy la entendemos bueno como ayer se entendía en el país hoy hoy no me queda tan claro entiendo que hay cambios muy importantes que se están haciendo y no estoy totalmente al corriente pero hasta hasta el día de ayer la educación indígena estaba planteada como una educación dirigida exclusivamente a la población indígena en lo que se consideran sus comunidades de origen no está dirigida a los estudiantes indígenas que están fuera del sistema de educación indígena y hay muchos estudiantes indígenas en escuelas regulares tanto en las regiones consideradas tradicionalmente como indígenas como desde luego fuera de ellas y cada vez más en las ciudades entonces eso ya nos plantea un problema un primer problema de que cuando las escuelas de educación indígena se diseñaron pues se diseñaron para una realidad que hoy no es la misma y eso nos debería llevar a revisar claramente ese planteamiento ¿por qué digo que no es la misma? primero porque tenemos muchos estudiantes indígenas o de origen indígena que están fuera de esas escuelas y luego porque esas escuelas también han recibido estudiantes indígenas que ya no son como eran antes si tenemos muchísimos registros de estudiantes indígenas que hoy tienen el inglés como primera lengua por ejemplo y su lengua nativa como segunda lengua y el español viene a ser una tercera lengua entonces eso ya nos cambia radicalmente el panorama y esto es cada vez más frecuente ese es un primer problema un segundo problema tiene que ver con esta discusión vieja de iguales pero diferentes que es una discusión que debemos tener siempre presentes cuando nosotros tenemos la idea de que tenemos sistemas que son iguales pero que son para grupos distintos estamos hablando de sistemas de segregación lo siento mucho pero así sucede esa fue siempre la crítica en contra de las escuelas de educación especial también y creo que hoy las escuelas de educación especial lo han entendido mejor que las escuelas de educación indígena entonces ahí hay otro problema entonces si a mí me preguntan si deberíamos este cerrar la educación indígena como dice la pregunta mi mi primer brinco sería sí pero eso no quiere decir que haya que desaparecerla lo que quiero decir es que tenemos que transformarla es decir a mí me parece que sería mucho más útil tener un sistema nacional de educación que estuviera mucho mejor dispuesto para atender a la diversidad tanto a la diversidad cultural y lingüística como a la diversidad de capacidades y que tuviera grupos especializados que apoyaran a la atención de esta diversidad en todas y cada una de las escuelas con independencia de donde se encuentre ese es en lo que se refiere al sistema nacional pero por otra parte también hay una presión muy importante de parte de los pueblos indígenas para tener una educación propia y quizás también por ahí habría que caminar en algún sentido en Chiapas en Oaxaca en en la península de Yucatán hay escuelas que no están teniendo malos resultados y que están planteando en Michoacán que están planteando que ellos deberían tener un sistema educativo propio con sus propias características en su propia lengua y con un sistema que permitiera equivalencias con el sistema nacional pero que no dependiera como hoy muchos lo ven de un sistema que no los atiende particularmente bien ¿no? Entonces creo que hay estos tres problemas si nos tienen que llevar a repensar con mucho cuidado el sistema de educación indígena como hoy o como hasta hace un un par de años existía ¿no? No digo que haya que desaparecerlo pero sí hay que pensarlo de una manera mucho más cuidadosa y creo que el esquema que están siguiendo como ahora oíamos justo en el caso de Alicia algunas de las que eran escuelas de educación especial hacia donde tenemos a todos los alumnos en una sola en una sola base educativa pero con atención particular que viene no solamente de especialistas sino también de una relación muy muy cuidadosa con los padres con los papás y las mamás y con la comunidad eso nos puede abrir una un espacio realmente muy muy interesante de trabajo para incorporar a las diversidades en la escuela entonces creo que sí habría que repensarlo y caminar hacia un sistema mucho más abierto que no segregue que es la gran crítica ¿no? Muchísimas gracias Fernando les voy a pedir a las casi cinco mil personas que están conectadas que aguantemos un poquito más porque tendríamos tenemos programado terminar 14.30 pero no nos da tiempo hay muchísimas preguntas no vamos a poder abordarlas todas claro pero que nos den unos diez minutos más un poco más para poder tener algunas intervenciones de los panelistas Silvia por favor gracias bueno en obvio de tiempo yo quiero responder a esta pregunta de qué hacer en la zona de alta marginación con la atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales bueno y allí sí quiero responder con una historia con una experiencia hace unos años un grupo de investigación de la OCDE encabezado por David Instance y con Francisco Benavides algunas compañeras y compañeras de aquel entonces Distrito Federal hicieron hicimos una investigación sobre innovación en educación y participaron muchas escuelas presentando sus paradigmas que desde luego no serían las no transgredían las normas pero constituían genuinas innovaciones decididas desde la escuela y lo mejor de lo mejor estuvo en una zona muy marginada en Iztapalapa en un campo que además era vecino de una escuela de las llamadas regulares pero que tenía unos años bueno yo creo que todo lo que dijo lo que dijeron mis colegas Adriana y Alicia allí se reflejó fue una destrucción de las comunidades muy muy inspirada por las madres de familia de ese barrio muy agresivamente conquistado con la supervisión y las jefaturas de sector que se solidarizaron cuando entendieron muy determinado por los estudiantes que asistían a la llamada escuela regular y realmente la forma en que remodelaron una pedagogía para convertirla en una pedagogía de la inclusión que benefició a todos y todas ganó el no era concurso pero ganó el lugar más relevante cuando se registraron las genuinas innovaciones si son los maestros y las maestras y no hay que más darse una vueltita a la normal de especialización y ver allí cómo se va forjando el carácter de un buen maestro de una buena maestra se puede y creo que así como hay niños y niñas con discapacidad o con necesidades educativas especiales síndrome de Down etcétera con familias con más posibilidades las familias que habitan en estas zonas marginales tienen toda la posibilidad de organizarse actuar como comunidad y aprovechar esta circunstancia esta riqueza y sí de verdad que no es una metáfora ni un lugar común sí aprovechar la ventaja pedagógica que te da la diversidad en cuanto a las barreras de aprendizaje un dato solamente para no tomar demasiado tiempo ¿cuáles son las barreras de aprendizaje más visibles en esta pandemia? Bueno obviamente el acceso obviamente allí están todos los datos no son sólo para México sino para los países de renta baja y renta intermedia y los abismos realmente no es nada más tener una computadora ni internet es tener otro conjunto de condiciones que están bien estudiadas y que muestran ahí una desigualdad en el acceso pero el dato que quiero informarles a ustedes es que en esta encuesta que he estado citando de Leducerna los propios alumnos encuestados reportan que no están aprendiendo la abrumadora mayoría y están sumamente preocupados y ojalá que no estuvieran por la calificación por la posibilidad o casi certeza que tienen de que van a reprobar y en consecuencia hay un grupo importante que está bueno sí un grupo importante que está pensando en no regresar a la escuela después de la pandemia yo creo que es absolutamente grave y me parece que no es una responsabilidad solo de la escuela y de los maestros es una responsabilidad colectiva y a eso me refiero de verdad de verdad de las organizaciones las personas comprometidas en fin las instituciones tenemos que no dejar a nadie atrás pero tampoco afuera como bien dice lo que una de las láminas de Alicia yo eso es lo que tendría que decir gracias muchas gracias yo creo que hay muchas también para para Alicia y el mecanismo yo quisiera yo creo que hay una que puede centrar mucho diversas inquietudes de de la las personas que han puesto comentarios y eso qué estrategias pero qué estrategias debe tener la escuela y debe tener el docente para hacer de la diversidad un recurso pedagógico no sólo para gerenciar la diversidad digamos sino para hacer la diversidad en el aula un recurso pedagógico bien la primera parte de la de la pregunta si me la puedes volver a repetir si disculpa en términos general si qué estrategias debe tener una escuela o los docentes de una escuela para hacer de la diversidad un recurso pedagógico no sólo para gerenciarla no sólo para para darle espacio o diferenciarla también adecuar las las especificidades que requiera hacer los ajustes curriculares sino que sea la propia diversidad un recurso pedagógico para la escuela claro en última instancia eso es lo que se la diversidad sea la forma de enseñar para todos los alumnos yo la dificultad que veo es que en México nos come la historia Gaby también no me dejará mentir esta parte de inclusión que antes era integración es a partir de 1995 entonces se se enfocó hacia la discapacidad por lo tanto de 95 al año 2000 podíamos haber concretado toda la metodología del trabajo diversificado en función de discapacidad alrededor del año 2000 cambian los términos por de integración a inclusión y la inclusión ya somos todos 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 los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje tienen talentos diferentes tienen formas de comunicación hay una diversidad en cada uno de nuestros estudiantes ese es el nivel en el que el mundo está tratando de incursionar allí obviamente los maestros deberían haber aprendido a cómo diversificar frente a la discapacidad para entrar en múltiple diversidad a nivel de raza a nivel de idiomas a nivel de religiones a nivel de preferencias que se yo para entonces abordar realmente el contexto de diversidad en un aspecto global e integral entonces el riesgo que nos corremos los que trabajamos por la discapacidad es que está el reto de la diversidad de todos los demás problemas y grupos que la discapacidad pudiera correr el riesgo de volver a quedar al final de la línea y esto es lo que no queremos que suceda sino que la discapacidad siga siendo el tema prioritario de las escuelas y junto con la diversidad ir aprendiendo a respetar las diferencias de cada uno de los alumnos independientemente de la causa la razón o lo que motiva la discapacidad si hay muchas preguntas yo encantaba si puedes poner en pantalla mi correo y esté encantada de tratar de apoyar a la gente ¿no? te agradezco mucho pondré el tuyo y de quienes quieran porque si tenemos una gran cantidad de inquietudes y afortunadamente esto además está grabado de tal manera que también podemos vamos a poder hacer una sistematización de estas para la Secretaría de Educación Pública que creo que muchísimas van a ser de mucha utilidad voy a darle también la palabra un momentito antes de Gaby para cerrar contigo Gaby a Adriana Pérez Carreón que también nos han hecho una pregunta que quizá ella puede contestarla de mejor manera ¿de qué depende esta colaboración de equipo entre los diferentes actores sociales en una escuela? si puedes poner tu teléfono al revés o la pantalla al revés para porque si no estás estás en sentido vertical exacto ¿de qué depende la colaboración de equipo entre los diferentes agentes los agentes educativos pero todos los que conforman la comunidad escolar para la inclusión educativa? la pregunta es muy buena creo que que depende todo de la parte humana de cada quien y ahí entra la sensibilización que no pasa solamente por entender que es un derecho por entender el concepto por saber ya lo que tengo que hacer lo que me piden las políticas públicas en cuanto al mandato la ley etcétera sino por querer y por poder yo tocar mi parte humana es decir a mí que me implica tener un alumno indígena en mi salón que me implica para mí la condición de discapacidad experiencias previas tengo en cuanto a apertura en cuanto a rechazo en cuanto a aceptación y esa sensibilización muchas veces la pensamos en función de los niños y los niños son los más fáciles de aceptar de sensibilizar son moldeables nosotros como docentes y como padres somos los que muchas veces nos excluimos mutuamente o nos echamos la pelotita como se dice coloquialmente esperando que el otro haga lo que a mí me falta entonces lo que nosotros vemos mucho en The Click es que necesitamos aprender a construir puentes desde lo humano es decir esa oportunidad que como han dicho mis colegas de convertir la diversidad en un reto y en una oportunidad con pandemia y a distancia y cuando volvamos al aula a la escuela esa oportunidad de la diversidad como reto depende muchísimo de que yo pueda como persona como docente como madre y padre de familia encontrarme y tender puentes con esas otras personas diversas que conformamos ese equipo de trabajo en una escuela padres madres director especialistas si son de CAM no externos o de USAER de quien sea o sea depende mucho de comenzar a sensibilizar la parte humana de cada quien en ese equipo y apoyo la moción de Fernando de crear un sistema nacional de educación en la diversidad sería buenísimo porque estamos en un punto donde muchos nos sentimos me incluyo donde nos sentimos un poco con todas las posibilidades quisiéramos lineamientos muy precisos el libro morado de las USAER ya no se utiliza y sin embargo es una gran oportunidad para no tener lineamientos para todos en sistemas iguales sino ajustados a nuestra realidad sea Sierra Tarahumara Ciudad de México Iztapalapa donde esté como dice Silvia se puede hay experiencias que lo validan que lo comprueban y hay que tocar nuestra parte humana de sensibilidad para ser equipo hay que dejar de confrontarnos y empezar a cooperar desde lo que cada uno puede aportar desde lo que cada uno sabe desde cada uno le representa la diversidad del alumnado y hacer alianzas lo que yo no sé quizás lo sabe mi compañera de junto que tuvo a este mismo alumno el año pasado o la que viene que no quiera tenerlo empezar la invitar para que aprenda a hacer todo este aprendizaje diversificado yo podría decir eso depende de esa sensibilización depende de que creamos que es posible y nos comprometamos a dejar de competir y bueno yo terminaría diciendo también depende de que nos creamos que es un proceso como lo decía Gaby es un algo que se va haciendo en el camino ahí está esa es la meta y lo vamos haciendo día a día y está bien equivocarnos porque estamos aprendiendo es algo que yo trabajaba mucho con mis alumnos en preescolar o sea es normal equivocarnos en el proceso de aprender a hacer educación inclusiva lo que nos no se vale es quedarnos en el error y decir pues yo no sé y a mí no hay nadie que me enseñe y yo no puedo por esto y esto y esto y esto o sea es un proceso y depende de que nos toquemos esa parte humana para hacer equipos y alianzas espero haber contestado hasta ahí muchas gracias yo creo que ahí ha habido una coincidencia no solo en lo que ustedes plantearon aquí sino en muchísimas de los comentarios la primera barrera que existe para la inclusión para la educación inclusiva es el paradigma cultural que tenemos es la falta de la exclusión la perspectiva de segregación también decía Fernando la tenemos inculturada la tenemos estructural la tenemos en las instituciones está un poco en el ADN de la sociedad también y esa es una primera cuestión a trabajar muy complicada pero sin la cual no se puede dar esta educación inclusiva Gaby por favor cerramos sí bueno voy a me mandaste una pregunta me voy a enfocar en ella y trataré también de cerrar algunas ideas que no dije en la primera parte cómo se está promoviendo la educación inclusiva desde los programas de estudio en educación básica pues yo diría de manera así muy general digamos preguntan aquí que en el trabajo práctico yo diría como dos grandes vertientes por un lado los planes de estudio de educación básica y seguramente no sólo los de básica los de media superior y seguramente los de también algunas o muchas carreras de educación superior tienen elementos curriculares en términos de contenido pero también en términos de habilidades que esperamos desarrollar en los estudiantes que están enfocadas hacia el desarrollo justamente de esta cultura incluyente o inclusiva es decir son temas que se tocan desde diversas perspectivas desde la formación cívica y ética pero también desde el reconocimiento de otras lenguas pero también desde la parte histórica ¿no? cómo los estudiantes tienen que ir entendiendo que esto de los derechos humanos pues no es algo que surgió así nada más de la nada o por capricho de alguien sino tiene todo un proceso entonces todos estos elementos digamos teóricos conceptuales y que además se convierten en un contenido que se puede poner en la práctica pues está puesto en el currículo ahora cómo lo entienden los maestros y cómo lo llevan a la práctica los docentes ese es digamos otro reto pero está puesto ahí eso sería digamos para todos los estudiantes ¿no? y por otra parte en la en la parte de cómo hacer que el currículo que está que al final de cuentas norma los aprendizajes que hay que aprender a través de los grados escolares ¿no? sobre todo en básica en básica porque existe un solo currículo a nivel nacional que te establece pues cuáles son los aprendizajes que los estudiantes tienen que ir desarrollando conforme avanzan en los ciclos escolares y no sólo cómo avanzan sino cuáles son las asignaturas que se convierten obviamente en las prioridades educativas por eso están ahí puestos como estos grandes contenedores de aprendizajes o de conocimientos lo que tiene que hacer el docente obviamente primero conocer el currículo segundo conocer a sus alumnos y yo creo que ahí en una de las reflexiones que en las últimas semanas he tenido como muy presente por lo que he escuchado que dicen los maestros y me remito a los maestros de educación especial de apoyo porque los maestros que están frente a grupo de manera más natural lo hacen ¿no? ellos están todo el día frente a los alumnos y además tienen aquí el currículo a veces lo usan más lo usan menos pero aquí lo tienen como un referente pero el maestro que viene y apoya y que está digamos como no sé si es la palabra más afortunada pero está como un poco periférico a lo que sucede en el aula pues obviamente podría no digo que suceda siempre pero podría no conocer a profundidad a sus estudiantes que son parte obviamente de lo que a él sí le toca hacer entonces creo que esto a mí me permite reflexionar un poco que para poder hacer sugerencias del trabajo tanto en la escuela como ahora que estamos enfrentando este reto de la educación a distancia los maestros de entrada tienen una herramienta muy poderosa conocen a sus alumnos pero si no los conocen pues están en una situación de desventaja porque entonces las familias pues no podía decir que todas funcionan exactamente igual porque obviamente no lo es pero las familias seguramente sí conocen a sus hijos y entonces dicen no mi hijo sí sabe hacer eso porque la maestra no lo tomó en cuenta o el maestro porque no lo sugirió entonces creo que ahí hacer es usar esos dos elementos que me marca la norma curricular y qué conocimiento tengo de mis alumnos es lo que el maestro tiene que traducir en lo que llamamos ajustes razonables o antes les decíamos adecuaciones curriculares ¿cuál es la diferencia? que la adecuación curricular está muy centrada en el currículo en qué cambio del currículo el acceso para llegar a estos conocimientos o la parte sustantiva del currículo cuando hablamos de los ajustes razonables pensamos en una como una mirada más amplia ¿no? a lo mejor no tengo que intervenir en cambiar cosas del currículo vaya el currículo no lo puede cambiar el maestro porque eso está estandarizado y publicado lo que puede cambiar es la forma en que baja el currículo a las prácticas a la didáctica a lo que sucede en el aula hay otro elemento que es importante y que no debemos perder de vista el currículo al final de cuentas norma los conocimientos entonces por eso es tan importante el cambio cultural y el cambio cultural que trasciende a la parte política y de prácticas porque si el maestro quiere hacer cambios en este currículo para adecuarlo a las realidades o a las capacidades o intereses de un alumno pero tiene autoridades que no se lo permiten pues obviamente esto ya empieza a generar fricciones o choques entonces por eso decía yo hace rato es como un engranaje que tiene que ir como ajustándose todo el tiempo y por eso hacer educación inclusiva no es un asunto pues no es imposible pero tampoco es un asunto sencillo hay que estar todo el tiempo revisando los retos creo que eso es lo que quería comentar muy bien pues muchísimas gracias Gaby se ha abierto una enorme cantidad de situaciones a seguir dialogando a seguir construyendo colectivamente hay ya vamos a poner aquí en este en ambas plataformas en Zoom y en Facebook la liga de la estrategia nacional de educación inclusiva y para que sepamos pues es un proceso que vamos a seguir construyendo y digo vamos porque tiene que ver con instituciones públicas evidentemente pero tiene que ver también con las comunidades educativas tiene que ver con los sujetos de derecho que son las y los estudiantes tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil con el aporte de organismos internacionales etcétera va a ser un trabajo que nos va a llevar un buen tiempo los siguientes años pero que la cuestión como lo que mencionaba Silvia el tema es no detenerse aunque tengamos toda esta cantidad de barreras es no detenernos para realmente poder tener una educación inclusiva que sea reflejo y que ayude a construir una sociedad inclusiva muchísimas gracias a Gaby Silvia Alicia Adriana Fernando también a Nancy y a Edwin que hicieron la traducción al lengua de señas mexicana y les invito tenemos el próximo conversatorio el próximo martes 2 de junio vamos a hablar de la intervención ahora para el regreso a la no solo a clases el regreso a la vida cotidiana la intervención en las comunidades vecinales que vamos a hacer para avanzar en este tema y garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes y pues darles el agradecimiento de parte de la dirección general de asuntos religiosos de la secretaría de gobernación y de la secretaría ejecutiva del SIPINA ambas instancias hemos organizado estos ya 12 conversatorios y decirles que siguen en línea para que se puedan seguir tanto mirando se pueden seguir comentando también y cundiendo les agradecemos muchísimo todas las veces que lo comparten también en las redes sociales muchas gracias muy buena tarde gracias Ricardo gracias a todos gusto de verlos igualmente bye muchas gracias mucho gusto saludarlos igualmente